La interpretación, yo creo que después de un parón liguero como se tuvo esta semana donde recién hoy, ayer mejor dicho a la tarde, pudimos entrenar todos juntos con el grupo la interpretación del valor que tenía este partido para nosotros fue enorme y sobre todo como se llevó a cabo en la primera parte del partido Ahora toca volver a la Champions, un rival durísimo, con muchas variantes, con muchas herramientas, con mucho frío seguramente rotaremos algunos jugadores dentro del equipo y eso servirá también para ver a muchos chicos de los cuales necesitan minutos tienen que jugar y ojalá que puedan aprovechar la oportunidad que van a tener Bueno, no sé, quizá lógicamente creer en una idea que da el míster que es el que nos dice cómo tenemos que jugar y a partir de ahí, con esa confianza, creer en el compañero al final, si el grupo es bueno, es por eso que sabemos que juega y quien juega al final salen las cosas bien Yo creo que el equipo cuando tiene esta posibilidad de ser competitivo es una manera de en sí mismo abastecerse de energía cuando las cosas salen bien seguir a los compañeros, seguir el trabajo, no cambiar y a partir del trabajo todo lo otro parece más fácil pero no lo es Sí, creo que tenemos un vestuario mucho más competitivo todavía que el año pasado Si el año pasado ya había una buena plantilla, creo que este año se ha mejorado con la llegada de jugadores importantes y la verdad que somos más completos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!